La vida ¿Qué es paz? El amor ¿No? Pues sí, ¿y sí? Yo creo que es la más coherente de todos Cántale Mira May Como se voltea a ver Que me he portado más Diviértete Si qué cosas si me gusta Castíllame Si qué me he portado más Diviértete Que me he portado más Supongo que esta masipurada ¿Eh? Es másْ La mónica a la mónica ¿Qué? Dejadme ¿ never yet? ¡Sus! 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 Ahora me la pidieron para un corto. ¿Ven acá? ¿Con mallitos? Sí, me dijo. El productor se enamoró de...